en décimo buenas noches república dominicana buenas noches buenas noches mundo está la vida sabrosa quien les habla es rápido algún que desde dominican republic con un programa directamente para todos ustedes gente sin oficio te recuerdo a ti que si a esta hora entonces yo te digo buen provecho buenas tardes pero si tú eres lo que está haciendo pipí para contarte espérate a tu pipí pero aguántate ahí no te me acuerdes todavía porque este es gente sin oficio un programa hecho para ti de lunes a viernes a las 8 de la noche por eso hay mucho más tarde se vale se vale porque la gente está a llegar se vale ok o sea que no me tengo no me tengo ustedes acabando en esa vallera trátenme suave que ya somos como familia bueno cada noche se ve una retroalimentación ahí estoy escuchando una retroalimentación cada noche yo presento una estrella un artista distinto eh una una historia diferente para que la juventud eh divino tesoro pues pueda ver en este invitado pueda ver eh que se yo un una historia diferente pueda ponerlo de ejemplo pueda o sea pueda verse en sí mismo pero antes te lo digo a ti si es por primera vez que entra a nuestro canal de youtube rata monte tv show yo te te sugiero te sugiero te sugiero por el amor de dios suscríbete y activa la campanita porque de esta manera así te va a llegar todo todo nuestro contenido de de manera premium te recuerdo a ti también que si por cualquier motivo tu no puedes sentarte a verlo porque estés trabajando o porque te lo que esté haciendo por favor solamente tiene que entrar a spotify spotify gente sin oficio rd ahí tu puedes chequear y suscribir y mandárselo a tu contacto y tu te pones tu audífono y tu teléfono y tu baña y sigue trabajando normal y está oyendo tu gente sin oficio ya lo saben y si usted quiere ¿verdad? apoyar a uno que este programa continuo en el área tu sabes que hay que pague el internet, hay que pagar las cosas, hay que pagar las cosas, hay que pagar las cosas, no te metí, y dale a la Legitura a uno que a los ocho veintinueve cuatro, son los tres, es ocho y diecisiete, es lo que me ativa el superchat, tu puedes hacer tu donación, ya lo sabes. Ya lo sabes, yo la cojo, yo cojo todo, me lo volve. Porque esto es así. Bueno, voy a presentar ahora a un artista dominicano pero es como mi hermano porque cuando uno conoce una actriz así uno dice bueno eh, eh, sí está apto para dar a su gente sin oficio y ustedes yo sé que también no se van a quitar de ahí, van a compartir esto porque lo que se va a decir aquí no lo ha dicho nunca, ni en su casa bueno, aquí tengo un humorista dominicano un humorista pero de lo bueno él es imitador él es comediante, él es actor, él es músico, bueno, según ustedes vieron la promoción yo me adelanté y yo me la jugué y puse que el tipo se despatilla y hace de todo estoy hablando de Rafael Papadilla Guayuín Montea gente sin oficio Buenas noches, ¿estás todo ahí en el aire Guayuín? Buena, 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 buena buena para todos, para mí es más que un placer estar aquí esta noche compartiendo contigo hermano Rafael Monte cuando me solicitaste bueno, me solicitaste, no creo que fue yo que me tiré ¿cómo fue la cosa? No, no, debe saber así Guayuín ¿cómo fue? ¿cómo fue? Guayuín se ve más lindo espérate yo te rogué yo te rogué por favor Guayuín se ve más lindo y así tú así tú cuidas sí, sí es verdad es verdad para mí es un placer un placer estar esta noche compartiendo contigo en Gente sin oficio estamos aquí para darle a ese público tuyo y al público mío porque tú me vas a pasar ese link y lo voy a compartir en mi página también ah no, pero córrelo ahora mismo córrelo ahora mismo al link es verdad ahora mismo tú lo coges de ahí, córrelo y pásalo una vez porque de YouTube de YouTube de YouTube y comparte esa vaina porque ven acá esto no mira, me llegó la notificación me llegó una notificación ah, pero tú si te llegó la notificación es porque te lo vemos lindo hermano claro pero nos vemos lindo sí, sí si te llegó la comunicación tú eres de los míos eh, Guayuín yo te conozco a ti perfectamente yo sé quién tú eres y todo sé todas sus trayectorias pero tú sabes que el público que no consume a nosotros en este momento tanto España como Puerto Rico New York Haití Colombia Panamá Venezuela de toda Latinoamérica a lo mejor te ven trabajando en tus comedias y en tus cosas y en los videos y en las imitaciones pero a lo mejor no saben de dónde salió y dónde nació Guayuín Rafael Bobadilla Rafael Bobadilla nació en un campo llamado La Ceba de Hostos bueno nací en Pimentel Pimentel pero me crié en La Ceba de Hostos es un pueblo un pueblo muy humilde como todos los pueblos sibaeños y obviamente un pueblito con precariedades pero con muchas vicisitudes y mucha 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 gente buena mucha gente buena que realmente yo soy de Pimentel pero digo que que soy de Hostos espérate 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 ¿cuál es la ventaja de tú decir que que tú eres de Hostos y no de Pimentel ¿estás dando residencia para allá por ahí o hay alguna ayuda para esa gente especial? ¿tú sabes cuál es la ventaja de yo decir que soy de Hostos? sí en Hostos cuando yo llego baja un poquito el que está retroalimentando el volumen sí el volumen de tu de micrófono no, no que tú estás oyendo el el programa y yo lo estoy oyendo aquí ah lo tumbé entonces lo tumbé ahí no, no el audio que tienes que tumbar se sigue oyendo normal no, no, no ya salí ¿y por qué se está oyendo? no, pues tú nada más tenías que bajar el volumen y ya bueno no, tenía tenía volumen quistado ah, porque así tú así tú vas mirando cuando está enflocado y todo continúa ¿cuál es la ventaja? cuéntame mira, la ventaja es como te dije cuando yo llego a Hostos mi papá es de allá mi papá es de allá y yo llego a ese pueblo forastero obviamente y recibí un cariño de la de la gente de allá de Hostos que fue increíble Rafi no fue que la gente de Pimentel me trataron mal jamás ¿de qué año de qué año estamos hablando estamos hablando del noventa y siete noventa y seis por ahí noventa y siete noventa y seis yo llego allá a Hostos y como te dije empiezo a involucrarme con con amistades ahí conozco lo que es la de Dios en la iglesia católica que quizá mucha gente hoy en día dice bueno católico cualquiera no, no, no señores no, no si usted no sabe hablar de pelota no habla de pelota perdón y si no sabe hablar de religión tampoco hablar de religión entonces yo ahí me llego perdón dame un breve déjame un chingo de agua ajá no, no, no yo sé que sí que es tan nervioso yo lo sé yo lo sé es nervioso porque es que es la primera vez que yo cuento algo así que acaba de entrar la diabla a la diabla a la diabla a la mansa continúa continúa entonces yo llego como te dije allá a agosto llego de unos 16 15 años allá a agosto y conozco de lo que es la vida religiosa la vida religiosa y ya desde ahí yo empiezo a involucrarme con gente de la iglesia con gente sana y empiezo a tener participación en la parroquia cantando en el coro siendo sonidista espérate 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 escúchame y tú cantas ¿verdad? tú cantas no, no, no nada pero ¿cómo tú te integraste al coro de la parroquia? escúchame pasa algo pasa algo increíble conmigo yo no canto pero nada sin embargo para para coro soy excelente ok ok y yo peleaba yo peleaba si me está viendo Cesario el maestro de la iglesia de Castillo si él me está viendo él sabe que yo peleaba con él decía Cesario pero yo quiero participar una vez cantando adelante o sea de solista sí y me decía me decía Rafaelito carajo mira es que tú no afinas Rafaelito oye Rafaelito pero oye que es lo que pasa Carlos Manuel si afina tú no afinas pero déjeme un día no es que tú ok oye y yo no entraba a tiempo pero yo veo que yo delante de ti soy un campeón porque yo canto bien el problema es que el otro me oye mal a mí ah sí 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 yo canto bien yo me oigo bien y toda la vaina el otro es que yo arruga la cara entonces es verdad porque a mí me dijeron a mí me dijeron yo no sé es verdad que tú que tú fuiste monaguillo no yo fui seminarista para padre para padre espérate 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 ahora por mí a propósito que tú fuiste seminarista déjame echarme un chin de alcohol para yo porque siento siento como que como que me estoy contaminando espérate 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 ahora por mí por favor ahora por mí sí sí yo yo espérate 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 ¿cuál es la diferencia entre un monaguillo y un seminarista eso por rango eso como eso como la milicia más o menos sí sí mira el monaguillo es aquella es un joven que le asiste en cuando están dando la eucaristía la misa obviamente ese es el monaguillo espérate espérate el monaguillo viene siendo como el asistente del padre más o menos sí la mano derecha del padre como el mensajero en una oficina grande del jefe exactamente ese es el monaguillo ese es el monaguillo como el que carga los bultos en los cuadros de comedia es una vaina así exactamente lo que yo fui lo que yo fui cuando entré hecho de mediodía ok 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 continúa continúa entonces yo como te dije yo daba daba catequesis segundo segundo grado de catequesis en la en la parroquia que mucha gente me preguntan ahora porque tú no bebes la formación mía de no beber viene de ahí yo a los 16 tú sabes que a los 16 años 15, 14 es que el el hombre el ser humano empieza a a descubrir cosas que que lo pueden beneficiar o lo pueden arrastrar al abismo en cuanto a la vida a la vida se le pide a tu futuro el humor todo y yo tenemos una intervención tenemos una intervención abajo de alguien que se está escuchando en serio si no no pero no es aquí espérate no no es aquí espérate y donde ya se fue ahí no sigue todavía como que no pues yo aquí no es porque yo lo que lo único que tengo conectado es este y que que será yo lo sé yo lo sé dame ver no que no es aquí ahí se fue ahí se fue no yo tumbé todo aquí no yo tumbé todo aquí bueno continuamos sobre todo espérate 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 cuando hay algo tuyo eso yo estoy mirando espérate 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 ya no se puede creo que sí creo que sí sí ahora sí continuamos entonces entonces continuamos con nos quedamos en que tú la diferencia no la diferencia de un de un monaguillo a un a un seminarista de que el monaguillo es el quien asiste en la en la al padre es quien le da no sé si tú habitas una misa quien le da el vino quien le da le da le pone la biblia le abre la cosa le pone el micrófono ese es el monaguillo ok el seminarista el seminarista es el que tiene el don de que estudia para padre está está cogiendo los cursillos que fue lo que yo cogí yo no llegué a como cuántos cursillos hay que coger para ser padre no hay que estudiar hay que estudiar 12 años 12 años sí yo lo que lo que hice fue que que fui al seminario y cuando me iban a internar en el seminario ya quedarme para 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 coger clases sí yo decidí salir espérate 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 Dios mío rafi 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 escúchame es primera vez que yo digo esto en la historia de mi vida pero por eso tú estás aquí si me hubieses dicho en otro lado tú no estuvieras aquí espérate 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 ¿cuál fue el motivo rafelito? porque ya tú estabas bien tú estabas estudiando tu cosa normal chévere nice bien bomba bien pero cuando a ti te dijeron hay que internarte porque ya tú tienes ya que consagrate ya a esto ¿cuál fue el motivo? Dios mío Dios mío ahora por mí que se me está metiendo ¿cuál fue el motivo porque tú dijiste no yo no yo me voy a devolver no por casualidad por casualidad fue el silivato y en la que palabra dije dije una palabrita de comunicador no es el silivato el silivato sí es silivato para la gente entiendo para la gente entiendo que uno mira para que uno tiene que atenerse de 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 exactamente la quizá la atención de abstenerme yo la tenía el silivato pero hay un joven ¿tú tenías como 16 años? no yo tenía 17 un adolescente un adolescente la edad la edad de un adolescente sí sí que no engorda ni nada no 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 vive trancado en su cuarto solo a veces no quiere decir comer entonces explícate cómo fue que tú dijiste no yo pensándolo bien yo no lo voy a meter para allá no no mira tú sabes por qué yo decidí no ingresar al seminario por razones de convicción propia de convicción propia esta vez te voy a hablar en serio creo que es la primera vez en mi vida porque voy a hablar de Dios y del seminario que es algo muy delicado tú sabes que para una persona ingresar al seminario tiene que tener cualidades sí que la gente quizá desconoce desconoce los padres no se casan no es porque la iglesia lo prohíbe porque porque los padres no se casan ¿por qué? porque el padre cuando se consagra a una iglesia no se rige por sí mismo lo que hacen es que le dan una orden para y lo cambian de parroquia en parroquia de capilla en parroquia de iglesia en parroquia lo van mudando lo van mudando lo van mudando y cuando el padre llega a una parroquia obviamente ya la parroquia está conformada ya está hecha entonces el padre la obligación que tiene es de los años que va a durar en esa parroquia es hacer que la comunidad crezca que la parroquia se mantenga que si hay que arreglar se arregla que si hay que hacer se hace velando por la comunidad entonces cuando llega la hora de ese padre irse de esa parroquia lo único que se lleva lo único que se lleva es su ropa una bata un copón o sea la bata de abajo no la bata donde está en la parroquia sino la bata de abajo un copón que es la copa del personal de ofrecer la misa y ya se va sin nada de la parroquia sin nada sin nada dime Rafa dice la diabla mansa que diga la verdad se escucha que tú estás hablando otra persona que no eres no no te dije por primera vez oye oye lo que dice lo que dice dice Ariel Martínez saludo buenas noches Ariel le saluda John Martínez desde Cotuí saludo a esa estrella humorista dice vuelve la diabla mansa y dice oh Dios mío Rafa de padre o sea que yo se imagina de que tú padre de que tú padre de que tú saludo desde España Yonel Olivo pero se nota porque Rafa se denota que es una buena persona bueno ellos están muy pendientes pero quieren escuchar la verdad que no lo enreden tú no estás enredando no 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 enredando simplemente cuando yo entré al seminario yo tuve tentaciones con cuáles iba bueno como las mujeres me decían que no me pierdan que yo que yo era un niño bonito ahora por mí por favor tú pierdes en mi narita ahora por mí ahora por mí ahora por mí me voy a entrar yo a ti otro tipo de alcohol si porque me estás que me estoy como medio contaminando tú ves ahora por mí por favor todos los que me están escuchando que lo están viendo en este momento por favor ríquense ahora mismo y oren por mí ¿cómo que tú te estás desperdiciando por favor? que todos los muchachitos jóvenes tú sabes a ti te estaban acordando en la iglesia es un acoso de mujeres no 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 pero no me lo decía la gente de la iglesia me decía la gente de la comunidad ok la perversa de la comunidad exactamente la diabla mansa la diabla mansa la diabla mansa de la comunidad exactamente y tú ¿qué pensabas? ¿qué pasaba por la cabeza tuya? un muchacho que estaba consagrado ahí metido ¿qué pasaba por ti? no yo simplemente yo me estaba dejando llevar por lo que yo sentía en ese momento me sentía muy a gusto la tranquilidad que te ofrece el seminario diferente de muchas personas Raffi escúchame que se ponen a hablar disparate iba a decir mierda pero sé que no se puede decir mierda no no se puede ajá por eso no lo dije no 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 se ponen a hablar si no no se ponen a hablar disparate sin saber y hablar cosas que no que no que no tienen conocimiento por ejemplo como que cosa dice la gente bueno que todos los padres son pájaros que el que se mete a eso es violador señores tú sabes Raffi que me permite si me permite si me permite aclarar eso si tú eres entre ellas que dale dale lo que tú hagas aquí también wow primera vez que hablo en mi vida de eso pero de eso se trata gente sin oficio por favor son bien tú sabes que muchas tú sabes por qué existe en la en la iglesia padres violadores ¿por qué existen? ¿por qué existen? porque cuando ellos se van van al seminario a tapar una condición que ya ellos vienen arrastrando desde el viente de su madre wow tú me veras que yo voy a tener que ir al baño o sea tú me lo que yo estoy entendiendo porque yo soy un tipo bruto lo que yo estoy entendiendo es que ya vienen dañados desde que nacen sí claro y se meten ahí para ir para ir a disimular la vaina para para por ejemplo para tapar su condición porque dicen ok en el seminario no me voy a casar en el seminario no voy a esto ellos tapan tapan esa condición no se meten por vocación se meten por condición ok wow wow Rafaelito ok saliste del seminario me quedo trabajando en la iglesia full que hacía tú en la iglesia en la iglesia bueno te voy a decir cuando yo salgo del seminario perdón Rafael yo anteriormente anteriormente antes de ir al seminario van unos muchachos a a dar uno una misionero allá mi pueblo una semana ok eso es lo que andan lo que andan pueblo por pueblo va por pueblo exactamente exactamente misionero misionar entonces ellos estaban estaban una estrategia muy buena utilizaron ellos que era darle cargo darle responsabilidad a aquellos jóvenes que no tenían responsabilidad en la iglesia que era mi caso que era mi caso o sea que lograban ellos con esto realmente atraer a los jóvenes oh bueno tú no tenías tú no tenías responsabilidad en la pastoral juvenil tú no volvías tú no tú no volvías entonces tú eras ignorado ahí ya entonces yo no tenía responsabilidad en la pastoral juvenil y ellos para atraerme en la semana que duraron duraron de domingo a domingo en la semana que duraron que de ahí es que nace ahí es que yo descubro la vocación de yo del humor de hacer de hacer comedia ok o sea en ese ahí es que sale como tú descubriste la vocación como en qué momento fue que pasó que tú dijiste bueno esto es lo mismo igualmente hace comedia en la misma iglesia eh sí ellos ellos me llegaron el domingo y el martes me dicen Rafael el jueves ahí es la pachanga de ¿qué es la pachanga? ¿qué es la pachanga? la pachanga era como la noche la noche de fiesta la noche de de cultura la noche de de sí de arte la noche de arte ah bueno lo que le llamaban en otro pueblo eh los dominicanos que están fuera lo que le llamaban en otro pueblo la velada sí que era que se hacía obra de teatro se hacía se cantaba exactamente y la comunidad se reunía ahí con con pequeños aportes perfecto eso mismo bueno ya se decía diferente sí la 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 muchacha la 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 encargada dijo eh ¿qué tú vas a hacer el día de la de la ¿cómo que tú dijiste? velada velada fue pachanga aquello pero velada para generalizar sí 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 pero es prácticamente por ahí lo mismo ajá yo le dije bueno yo no sé nada nada que yo voy a hacer nada ok ella me dijo bueno pues está bien tú vas a hacer una comedia ¿cómo? y le dije yo para lucírmela porque yo desde pequeño le sacaba bueno tú ves que yo se arrepentiste en el humor así yo yo nací con eso yo desde pequeño le sacaba humor humor a lo que sea y fue lo que a mí me dijeron Rafael que cuando tú naciste el padre te dio Donald Guy tú un visite fue que te echaste a reír oye la gente que vive hablando disparate la gente de Chimocea la gente de Chimocea entonces no me dio tan duro que me la que no que me la me la borró yo no tengo naga por eso entonces continúa hiciste la comedia no 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 escúchame le digo yo a ella ay mimito digo yo no no búscate a Cusquín y a Boruga porque seré yo comediante tú estás loca así le dije el martes el martes y me dice bueno anótame ahí a Rafael con una comedia en la noche del jueves digo yo no 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 me anote si me anótame anótame con lápiz para que me borre que no voy a hacer nada seré yo comediante quien te dijo a ti que yo soy comediante para hacer comedia le digo yo a ella sí en fin es que el miércoles vuelven y me lo y me dicen bueno el compromiso de mañana es tal es fulano de tal con esto fulano de tal con esto y Rafael y Rafaelito bueno Rafael le llames Rafael la comedia le digo yo óyeme óyeme te dije que no 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 voy a hacer comedia Rafi eso fue el miércoles en la noche el mismo miércoles para amanecer a jueves a las cuatro y pico de la mañana me despierto Rafi y a los televidentes a los redes videntes que tengo una frase que es redes videntes en mi programa no vamos a averiguar porque esa vaina es mía es que es un ciego un ciego que yo tengo que en las redes que 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 él le habla a la gente lo que él ve es verdad si no pues yo tengo tiempo diciendo eso redes videntes a regreso a vaina a regreso a vaina continuamos entonces a los redes videntes eh cuatro miércoles cuatro de la mañana Rafi cuatro y pico de la mañana me despierto me despierto pues que en los campos de noche en los campos los campos nada más se escuchan los gallos y los grillos si hermano me despierto con la comedia en la mente fue una cosa de dios Rafi como con la comedia en la mente te recuerdas tú te recuerdas tú esa primera comedia pues como ahora de que trataba esa primera comedia la otra la déjame te la digo te la digo ahora ok ok cuando me despierto con la comedia en la mente hago así digo yo ok aquí va a trabajar Jairo Carlos Adalgisa y yo cuatro personas cuatro personas me levanto ese es un verdadero cuadro de comedia porque aquí los cuadros de comedia tienen 10 y 15 gente y 15 gente ah mira yo no mira como son las cosas yo no bueno un verdadero cuadro de comedia porque los cuadros de comedia son cuatro yo no sabía mira yo no sabía eso realmente mira tú lo estás diciendo o sea mira mira si las cosas de Dios son son perfectas cuatro gente una oficina déjame me desperté me puse una ropita una cosa y salí para la calle a esa hora Rafi y aquí y aquí no sé que salí salí así fue de noche digo yo ok déjame para que que se despierten cuatro cuatro y media cinco cuando yo vi que ya estaba que ya estaba eh 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 un ching afuera el sol ok la puerta la puerta carlo que pasó levántate vamos 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 te espero donde donde Jairo Jairo levántate te espero donde Adalgisa Adalgisa levántate que te espero eh ya los cuatro los fui despertando uno a uno llegaron nos dieron como las siete de la noche de la mañana perdón de la mañana digo yo muchachos miren aquí aquí esto 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 le expliqué la comedia Rafi y la desarrollamos entre todos obviamente tú sabes que yo te digo me desperté con ellos cuatro hermano y para no cansarte el cuento que tú hiciste la comedia que yo hice fue una comedia de yo era el el conserje de la de la oficina Carlos era el jefe Adalgisa la secretaria y Jairo el mensajero wow oye esto de que trataba eso de que trataba si Carlos manda a cambiar el cheque Carlos Carlos es el jefe manda a cambiar el cheque del pago de nosotros ok verdad que pasa que Jairo cuando pasa por la oficina se le cae el cheque yo estoy barriendo con el cheque pero te estoy diciendo solamente el cadáver de la de la de la de la la estructura la estructura a él se le cae el cheque verdad el papel se le cae el papel entonces yo que soy el que barro en la oficina estoy barriendo y veo ese papel lo envuelvo y me lo entro a los bolsillos correcto correcto veo el papel digo oh y esto y me lo entro a los bolsillos cuando yo salgo cuando yo salgo de la tú sabes que en la escenografía era una una cortina y una mesa y una silla era eso claro cuando yo salgo que están diciendo que que Jairo que el mensajero no encuentra el cheque que no encuentra el cheque que no encuentra el cheque y esto y que el otro dice un acoso y todo el mundo y me llaman a mí que si no he visto un cheque que si no cosa digo yo que el cheque de que que yo no sé de cheque lo que sé yo de cheque lo que único yo sé de choque que cheque y la gente risa risa y la gente risa risa una vaina hermano el final de la comedia era que él me dice es un papel azul que tiene una raya así 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 cuando él dice eso yo si ese yo fui al baño y ya usted sabe lo que pasó ay mi madre viene ahora vamos a recordarle a ustedes señores que estamos nosotros estamos en este momento conversando con el humorista dominicano guayufín mejor conocido como rafael o viceversa rafael ovadilla bueno usted en este momento si está entrando a la página rafael monte tv show es el momento de usted de usted hacer su pregunta en este momento es el momento de hacer la pregunta y viene la primera rafaelito viene la primera pregunta ahí te cuadre a ti solito para que para que te la chupes tú mismo preguntan por aquí dice ariel martínez que en que quedó el problema el que tenía con un artista jugado y un pecozón que le dio en vivo que programa fue eso 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 es eso es descontuí que me están preguntando descontuí ese problema se resolvió bien se resolvió ¿cuál fue eso? yo no lo enteré eso fue oh rafael eso hasta el rojo vivo salió no porque yo no tú sabes que yo no estoy con chimene ni nada eso hace ya hace como cinco años de eso cinco años o sea el que hizo esa pregunta ahora haga una más moda más de ahora hombre sí sí hace como cinco años pero contesta crazy design le dio a guayubica el personaje o sea espérate cuando cuando una persona le da al personaje no le da al personaje no fue al personaje fue al personaje pero entonces al actor no le duele eso no no para nada qué bueno qué bueno qué bueno o sea que si si matan al personaje el actor queda vivo se queda igualito mira tú mira tú a Viruta a Viruta se cansa de vender billetes y de vender bañas pero no él no tú no te cansas no 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 bueno vamos a seguir vamos a seguir leyendo entonces qué dicen ellos ay Dios mío ay Dios mío ahora por mí ahora por mí porque vamos a ver ahora qué dice que vamos a seguir chequeándose porque se ponen guapos si uno no termina de verlo ellos están ahí bueno vamos a ver qué dice otro bueno y qué fue señalando esto seguimos leyendo seguimos lectura seguimos lectura él dice la diabla yo yo ay no no sé qué dale Rafael dice ella pone muchísimas manitos papapá con todo el respeto saludo a todo el cuchicuchi activo a todo el cuchicuchi a Sofía Fernández buenas noches Sofía que se une también bendiciones buenas noches Sofía estamos hablando con Guayubín voltea Ramón Guadilla Dagoberto Carela el doctor dice saludos hermano Guayubín hoy voy el domingo para Bábalo Dios mediante no no un café un café un café o sea preparado un desayuno atención atención a la gente de Bábalo antojo café antojo café que está aquí en Plaza Genaro a la gente que venga doctor desayuno secretario que lindo se oye ese anuncio aquí gente sin oficio que lindo se oye esa vaina esa vaina debería de quedarse aquí fijo siempre ese anuncio se oyó lindo se oyó a fútbol lindo eso quedarse aquí sí porque para que para que sepa que por aquí también se anuncia la cosa la gente sabe que aparte aparte de no 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 continúa 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 la gente sabe que aparte de de comediante aparte de humorista mi pasión mi pasión me encanta me encanta inventar me encanta cocinar me encanta me encanta jugar con los sabores eso oye y no yo no he estudiado nunca el arte de gastronómico ni nada de eso simplemente me nació me nació por un personaje que hacía en en fuera de serie con melisa guzmán y bel culerio en antena latina a tú te refieres a esa curiosidad del arte que tú eres bueno en el arte en el arte culinario no 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 en la cocina y sabe cocinar también yo sé bueno continuamos con la entrevista continuamos por favor no me lleve para allá que tú sabes que no voy para allá continuamos con la entrevista entonces Rafaelito a partir de ahí cuál fue cómo tú comenzaste a hacer humor en ese pueblo o fue cuando entonces te traslada a a Santo Domingo ese proceso de traslado cómo fue fíjate eh empiezo ya después de ahí se riega la voz wow lo mejor de la noche fue la comedia que hizo Rafaelito ok después de ahí entonces ya después de ahí me integran a a la pastoral juvenil digo me integran porque me llaman me dicen mira quiero que tú eh empieces aquí con nosotros a trabajar teatro esto y lo otro eh pero nunca nunca montamos lo que fue una obra simplemente hicimos comedia ok nos especificamos y ya de ahí yo empiezo a hacer semi presentaciones en las escuelas me iba a diferentes escuelas hacía presentaciones y ya de ahí eh sí fui descubriendo el arte de la comedia me gustaba me gustaba pero nunca pensé Rafi nunca pensé vivir de la comedia nunca en la vida pensé vivir de la comedia ¿de qué pensabas tú que ibas a vivir en ese entonces? no tú sabes que yo estaba estudiando y a mí me gustaba me sí me gustaba eh 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 di que doctor pero tú sabes que una cosa es lo que piensa el burro y lo que la pareja ¿tú ves? eh no después que yo voy creciendo creciendo y viendo mi realidad dije dije no no puedo estudiar medicina porque una cuando investigué eso es muy caro eso es muy costoso y en ese tú sabes que tú me conoces Rafi y sabes mi 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 desde que yo llegué aquí a la capital yo vivía arrimado como todas las personas vivía arrimado ahora te voy a decir ahora como se le dice a una muchachita que sale en la casa para estar tú eres el único o el primero tú no eres el último ni el primero que vive arrimado oye ve primero sí el que el que no ha vivido arrimado en su vida no sabe lo que es progresar lo que es vivir sí sí continúo es cierto es cierto continúo hoy hoy en día hoy en día yo me miro me miro y y digo y digo lo que me dijo un párroco un padre allá en en la parroquia el padre Luis que donde quiera que esté me esté mirando sabe que lo quiero muchísimo y que él me dijo una vez bueno en fin Rafi para hacerte una anécdota rápido en mi pueblo había un señor llamado Joselito hay Joselito un profesor de matemática que los muchachos me decían en la aula que yo tenía más gracia que algunos comediantes de telemicro hay para hacer para hacer comedia por ejemplo por ejemplo eh 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 cuál cuál espérate no 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 ahora por espérate 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 es para no contagiarte, ahora por ti, como se llama ese comediante? estos muchachos, tu sabes, el amigo tuyo me llama, el amigo tuyo, el que no dejó que tu entraras ya uno que quitaron y volvió y lo pusieron ahora, que se me bajó a llorar, para que lo pongan muchachos, por dios que fue, se te cayó algo fue, yo supe de uno que lo quitaron y se me bajó a llorar para que volvió y lo pongan bueno, continúa, se está frisando, no, no te preocupes, que se sigue oyendo normal, tú sigas hablando normal no, no, no es que no estés frisando, es para sacarte de ahí los chismes que ofrecen en internet, continúa entonces, ese profesor delante de una muchacha, que yo estaba enamorado de ella, compañera mía me dijo, que yo no iba a pasar del parque, ni de la iglesia wow, esa palabra es profunda que con eso, que con eso, que con eso yo no, que con eso yo no contaba, yo no contara wow, que palabra y cuando te dijeron esa palabra, que tú pensaste no, en ese momento no me dolió, Rafa, realmente en ese momento, en ese momento no me dolió porque como te dije, yo no pensé vivir de la comedia ok no, pero él seguía insistiendo de que yo de la iglesia y del parque no iba a pasar ok entonces ya cuando se convirtió, cuando ese relajo se convierte, se hace, se repite muchas veces se convierte en una bola de nieve grande y yo pensé, digo yo, ok el hombre es según sus ideales wow eso fue lo que me dijo el padre el padre me dijo eso el padre me dijo, Rafaelito, el hombre es según sus ideales y desde ese momento yo dije yo quiero y voy a llegar a trabajar a telemicro porque Joséito me dijo a mí que yo del parque y de la iglesia no iba a pasar pero no me propuse no me propuse trabajar en telemicro me propuse buscar oportunidades cosa que tú me diste oportunidades en Caíste en el Gancho en Canal 19, ¿te acuerdas? no, no, no me acuerdo de eso sí, 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 déjame acordarte tú fuiste, tú fuiste creo que la segunda televisión que yo hice cuando me, cuando decidí hacer, buscar oportunidades en los medios que te lo agradezco muchísimo fui de la segunda la primera oportunidad me la dio Héctor Sierra en El Humor Nunca Pasa ahí fue la primera oportunidad que me dieron y la segunda me la diste tú en Caíste en el Gancho ya después de ahí yo seguí intentándolo, intentándolo intentándolo hasta que por un tiempo me retiré y volví a los escenarios ¿por qué? ¿por qué te retiraste? ¿por qué? por estúpido explícame eso por estúpido me retiré porque me dejé llevar de alguien que no debí llevarme diciéndome que esa fue la gallega que me dieron exactamente sí, sí entonces por estúpido de alguien que en ese momento me dijo que eso no era trabajo que me pusiera a trabajar me pusiera a trabajar y me alejé de los medios o sea que a ti también a ti también te han dicho déjense a bailar busca trabajo ponte a trabajar exactamente exactamente sí sí y cosas que yo me llevé que me pesó me pesó y cuando y ella es ahí cuando yo digo no yo vuelvo a buscar oportunidad y es ahí donde yo donde yo voy donde he visto el rey el hecho de mediodía y ya sí me dan esa oportunidad bueno que ahí coincidimos tú y yo ¿te acuerdas? coincidimos sí sí trabajando juntos sí y ya después de ahí ya cuando yo voy donde masa que masa que eso que si te cuento eso ya tenemos tenemos otro 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 ese ese otro otro programa ok entonces me dijeron que yo tenía que trabajar que yo tenía que esto y yo de estúpido me llevé de eso sí y me puse a eso dije no 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 el hombre es según sus ideales y ya de ahí del show de mediodía que ya un canal tú sabes lo nacional me me doy a conocer me estoy dando a conocer ya masa me jala para cero estrés que yo le explico mi situación que yo fui un día buscando oportunidad a cero estrés y que había un comediante allá que no me dejó pasar que me la puso en China en el once cuando estaba etcétera etcétera y él me dijo que para que él para él sería un honor escúchame que te interrumpa me está preguntando la diána mansa que dónde está café antojo café que le dé la dirección antojo café está en bávaro en bávaro verón punta cana está antojo café está en plaza genaro en el local número uno al lado de caribe spray antojo café donde usted encontrará todo lo que tiene que ver con antojo ya sea quipe pastelito dígase sandwich wrap dígase que se hace con una masa de tacos donde tú le echa vegetales repollos sí wrap wrap o sea yo voy allá ahora mismo yo voy allá ahora mismo por ejemplo yo voy allá ahora mismo y te me paro enfrente te digo dame un wrap y tú me entiendes de una vez dame un wrap por favor tú me entiendes de una vez no como un comunicativo en radio a anunciarle y se le dice no cuando yo vaya me voy a comer un wrap un wrap un wrap y digo yo pues también te voy a comer pero te voy a hacer un chingo de wrap ah bueno déjame seguir ya que estamos ahí mismo para que tú continúes con la historia seguí de una vez leyendo lo que dicen ellos dice Ariel Martínez que le gusta mucho un personaje que tú hacía donde masa de Cerro de TV el yamaikino ¿cuál fue ese? ah ese el inconsciente el inconsciente wow ¿en qué año ¿en qué año hiciste tú eso? ¿en qué año lo hiciste? eso lo hice yo en el 2010 2010 por ahí 2010 sí sí 2010 2009 ese es un personaje de de un un tipo que está un jamarquino que no tú sabes que yo tengo allá es como una mezcla es como una mezcla es como una mezcla de 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 Fernando Villalona con Chicho Soberino no con Zafiro con Zafiro con Zafiro ok claro tú sabes que el inconsciente tú sabes que yo gracias a Dios y a ese público me he dado a conocer por los personajes claro porque yo yo así así físicamente tú sabes que tengo la cara de trasero verdad mi cara es una cara de bulldog una cara una cara recia pero ya con los personajes ya la gente me asimila más incluso tú sabes que Guayubín es un personaje y así que la gente me me conoce y que tú crees entonces que tú crees porque hoy es viernes y la gente está en ánimo que tú crees si rompemos un poquito con eso y y damos una pasadera por los personajes tuyos por lo menos para que la gente por ejemplo sigue sigue dime no 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 que la gente me diga cuál personaje quiere bueno no no pero que la gente lo que tú estás averiguando vayan diciendo ellos los personajes quieren yo te voy a preguntar yo exclusivamente en un personaje que que ha sido diría yo un poco plagiado que es el que más me gusta a mí de todo pica pica hora por mí hora por mí tú no eres bueno ni con sopita oye hora por mí hora por mí yo estoy hablando pero prométeme que tú vas a hora por mí prométamelo sí 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 esa promesa está esa promesa está bueno pica pica es un personaje que nace de un señor de verdad de mi pueblo llamado rumaldo que cuando él le boceaba pica pica él le boceaba diferentes cosas pero el 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 kit del personaje bueno fue en el show de melodía que se dio a conocer ese personaje pica pica y pica 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 que le bocean por ejemplo pica 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 ladronazo pero no sé cómo tú te estás diciendo que kimberley la 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 juventud tiene unos millones que no están legales que se pusieron diciendo las mujeres a la periodista norea como es la verdad norea pica pica ladrón pero no sé cómo tú que estás diciendo que luísa vino a ver está en el gobierno y nada más está llevando a decir que va que es cambio y cambio y cambio y no cambia nada pero espera hasta el mismo tono de voz y todo está vestido en pica pica está vestido de juda ahora el mismo tono y todo oren por mí señores oren por mí pica pica un campesino ahora está vestido está vestido ahora de juda ay Dios hay uno de los personajes que a ti te ha ido muy bien incluso te fue en el gobierno pasado no sé ahora cómo caerá porque ahora pero ahora que está gustando más porque cuando el personaje ahora es víctima y a la gente le gusta la víctima oye la gente se desvela se ríe de lo mal que le puede pasar a otro es el personaje de Danilo que veo que lo está haciendo precisamente el muñequito y estoy felicito por eso sí estamos gracias a Dios ese es un paso más en el humor que estoy dando que haciendo la caricatura bueno la caricatura la hace Cristian Hernández y la animación la hace el tremendazo y yo le pongo la voz que ese es un conjunto ahí de diferentes talentos ¿y qué tuviste tú te empeñabas para hacer esa serie? ¿cómo así? Tremendazo Cristian Hernández o el gran digamos así no 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 eso eso se dio se dio Cristian a través de un muchacho de Orelmo nos contactamos y ya de ahí surge lo que le planteó la idea de hacer eso con Abinadet que fue lo más viral lo más viral de la de la de las elecciones fue eso sí en las redes sociales lo más viral a mí me lo mandaron como dice mil veces no yo sé eso fue bueno con eso gracias a Dios bueno no lo subí a YouTube porque tú sabes que uno tiene normas ¿verdad? normas y reglas pero en Instagram me subieron los suscriptores a tres mil tres mil los suscriptores en Instagram en Fanpage diez mil y en TikTok ocho mil a propósito de YouTube ¿por qué tú tienes los seguidores invisibles? ¿por qué los tienes tapados? ¿están tapados? claro ¿están tapados? sí 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 tus seguidores de alguna manera eso eso no te hace bien porque tú eres una figura pública un comediante de de fúsel no se lo trata de de chiquear porque está tapado no se sabe cuántos seguidores tienen o sea tú no ves los seguidores que yo tengo los suscriptores no se ven lo que pasa es que el canal me lo creó un muchacho y ahora es que yo le estoy dando como vida analiza porque cuando viene a ver te está robando los suscriptores mira eso se roba ahora por mí yo te estoy hablando era por mí no lo voy a chequear para ponerlo para que se vea porque no 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 sabía mira no sabía sí 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 y qué está haciendo Danilo Medina en este momento él está viendo una novela ok pero te lo puedo contactar dale dale llámalo llámalo Danilo qué pasó que quiero hablar contigo voy ahora señor presidente como está usted bendiciones bienvenido a gente sin oficio qué bueno que usted se encuentra acá con nosotros esta noche dígame dice que usted está viendo novela no no es candy que la ven pero yo la acompaño ay dios mío ay dios mío entonces usted se ha puesto ahora novelero después usted no tiene no no tiene nada que hacer está sin oficio ah pero yo pensaba que tú me has dicho eso de gente sin oficio que ya soy yo ah es que así que se llama el programa el programa es para la gente como usted que sin oficio ok yo ahora me invito de 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 mediodía no hago nada y de 12 a 5 de la tarde más o menos tampoco y de 5 en adelante ah no ahí yo hago menos ay dios mío ay dios mío ay dios mío y el presidente actual Luis Abinader como 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 se te ocurre a ti la osadía de apenas un presidente que esté entrando de una vez agarrar la voz de una vez te van a coger miedo te van a coger miedo bueno tú sabes tú sabes que tú estás en el grupo los comediantes y y le agradezco mucho a Sansón Batalla que me 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 dijo trata que tú lo da señores cuando ustedes ven que Sansón Batalla que es uno de los mejores imitadores para no decir para no decir el mejor imitador de voces que hay en República Dominicana cuando yo bueno tú viste que la mandé y me dijo de inmediato genial sí duré tiempo tiempo ensayándola ensayándola escuchándola cómo preparas tú los personajes qué tipo de ritual tú haces para prepararlos no yo yo busco algo donde donde ellos fallen donde ellos maquen donde ellos se afinquen y ahí yo lo agarro tú ves el fallito que yo le busco porque tú sabes que el humor es la verdad deformada espérate 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 yo tengo años ligado al humor y esa palabra yo nada más he escuchado a una sola persona pero hoy en día el humor no es la verdad deformada hoy en día el humor es la verdad entonces si tú te pones a ver la gente si tú te pones a ver la gente se está riendo de una verdad que tú haces que es lo que está pasando en la política por eso se ríe por eso se ríe sí sí tienes razón eso pero cuando te digo que la verdad deformada es que yo tengo que yo tengo que hacer con el personaje que la gente sepa la verdad es él el presidente ok y la deformación y la deformación es algunos toquecitos de humor que yo le pongo correcto tú sabes que Luis Abinader el presidente actual no tiene no tiene ninguna ningún tip no tiene como como diga se leonel fernández sí nosotros somos el ejemplo porque se puede determinar que la ambigüedad anglosajona de la capacitación inventaba tú bebé ese 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 que yo le quiero decir a algunos imitadores hay hay que hay en el grupo del chat de los comediantes da ahí el pran pran da otra vez da otra vez duro que se oiga atención Ricky Humor Ricky Humor atención continúa que son imitadores yo dije en en el grupo de los comediantes humildemente que si yo quepo en el renglón de imitador muchos me dijeron que no y tú lo sabes para mí tú lo tú cabes tú cabes para mí tú cabes entonces tú sabes lo voy a decir a nivel de de profesionalidad de profesional lo voy a decir mierda para ello yo soy imitador no tú eres imitador tú eres imitador mierda para ello yo soy imitador tú sabes por qué porque cuando cuando tú imitas cuando tú te das a conocer por una imitación tú eres imitador claro yo imito a Danilo ahora tú sabes cuántas imitaciones yo tengo de voces cuántas yo tengo nueve imitaciones de voces nueve y físicamente tengo siete entonces qué qué hace falta para tú ser un imitador correcto correcto ¿entiendes? 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 déjame a Binader para último entonces entonces para porque ya estamos estamos un poquito yo sé que tú no has cenado yo sé que la doña te está haciendo seña digo el marido tuyo te está haciendo seña ve una novela Rafi ya vi una novela una novela entonces voy a hablar voy a hablar por ti por favor por favor entonces a esos muchachos jóvenes de hoy en día que a lo mejor quisieron quieren ser humoristas quieren ser comediantes quieren ser reggaetoneros quieren ser cantantes no es lo mismo reggaetonero y cantantes no es lo mismo no 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 ok quieren ser reggaetoneros quieren ser cantantes quieren ser músicos quieren ser bailarines que debido a tu experiencia que consejo les daría a esos jóvenes lo primero es que se conozcan ellos mismos conózcanse primero ustedes mismos no se lleven de su papá no se lleven de su mamá y no se lleven de un tío conózcanse ustedes y díganse en su interior para que yo doy si usted da para cantar cante si da para actuar actúe si da para bailar baile si da para comedia ser comediante pero no se lleve si da para cantar reggaetonero sea reggaetonero lo que sea pero primero conózcanse usted y piense piense primero trabajaré yo de gratis eso si usted piensa que lo que usted va a trabajar lo hace de gratis pues si usted da para eso porque tú sabes que en el humor uno tiene muchas veces que trabajar de gratis muchas veces claro claro porque tú tienes que porque tú estás vendiendo un producto no tangible y tú tienes que hacerlo tangible y obligado para que la gente pueda comprarlo exactamente entonces revísese y y descubra el don que usted tiene porque es atención padres padres que yo sé que no están viendo alguna gente que son no le inyecten no le impongan a sus hijos que ellos tienen que ser lo que usted quizá quiso ser no o lo que usted entiende que ellos deben de ser no error número uno usted quiere que su hijo sea un ingeniero pero el don que su hijo tiene es de bailarín déjelos el bailarín dile eso dile eso a los jóvenes como el presidente de Luis Abinari ustedes saben que muchas veces los padres alcanzan una meta y la otra no la alcanza entonces debemos arremeter porque la necesidad de muchas personas están ahí porque eso es como un delay como un delay que tiene el presidente un retraso hay que entender la capacidad de las personas para decirse que muchas veces bueno buenos señores nosotros vamos ya a despedir esta fabulosa entrevista con mi amigo Rafael Bobadilla vamos a invitarlos a ustedes que para que por favor lo sigan en sus redes sociales Rafael Bobadilla ¿cuál es la red de tuya? Rafa Boba Rafa Boba TV Rafa Boba la abreviatura de Rafa Rafael Bobadilla Rafa Boba TV bueno eso está en todas las plataformas en todas YouTube Facebook e Instagram perfecto entonces recuerden también que cuando usted vaya a Bávaro usted tiene que hacer su parada obligatoria ahí en en Antojo Café Antojo Café y ahí me estoy ganando mi comercial ya Antojo Café que está ahí mismo en Bávaro sí en Plaza Genaro en el local número uno desde que usted desde que usted llegaba a Bávaro y entró a Plaza Genaro el primer local que usted se va a topar es Antojo Café usted va a ver la bolita y una matita al frente que le voy a subir una foto ya que hoy se pusieron la matita por el distanciamiento social que hay solamente lo que tenemos son dos mesas tú sabes para que la gente vaya con dos gente cuatro gente y ya todo lo que usted pide es para llevar cuando usted se antoje de comer usted hace su paradita ahí en la plaza en Antojo Café en Antojo Café bueno hermano bendiciones muchísimas gracias por acceder a este llamado les recordamos que Gente Sin Oficio es un programa de lunes a viernes 8 de la noche y ya lo saben ustedes mis redes sociales Rafa Adurmonte TV Show usted me consigue por Instagram me consigue por todos lados y recuerde que recuerde que también estamos en tweets Gente Sin Oficio en tweets y también estamos en Spotify ya lo saben suscríbanse porque estamos casi monetizando por ahí también ya lo saben ustedes primero gracias a Rafa por la invitación de verdad gracias para mí es un honor estar aquí compartiendo con un amigo con un hermano que nos conocemos desde antaño con Guayubin ay señores gracias de verdad para mí es un placer estar con ustedes Guayubin por ti y esta presión no aguanto esto gracias Rafa Adurmonte te voy a decir una cosa Rafa dale gracias a Dios que tú no eres como yo porque si tú fuera pájaro tú murieras virgen mi amorcito porque tú no consiguieras nada mi amor muriera virgen Rafa porque mira te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa si es verdad que esta piel tuya tuya si este de Moreno resuelve tú lo vas a pagar Rafa lo tuyo es resolver resuelve Rafa resuelve que tú da para eso gracias